Una toma de aire en el morro, una ala barrida, misiles sobre el fuselaje, motores colocados verticalmente, depósitos de combustible por encima del ala. Esto no es un proyecto escolar, un experimento de aviación, no. Este es uno de los aviones más inusuales y además uno de los interceptores más chulos de la Guerra Fría. Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy conoceremos las curiosidades de la industria aeronáutica británica. Les presento al English Electric Lightning. Tras la Segunda Guerra Mundial, la aviación a reacción se desarrollaba a un ritmo vertiginoso y proporcionaba a los aviadores aviones con los que no habrían podido soñar hace tan solo unos años. Uno de los líderes de este desarrollo fue Gran Bretaña, que tenía tanto la base tecnológica como prioridades especiales. Londres era uno de los adversarios más implacables de Moscú y se preparaba para una posible guerra, donde su principal amenaza serían los bombarderos soviéticos. A diferencia de Estados Unidos, que está a miles de kilómetros de distancia, el Reino Unido era bastante accesible para los aviones con estrellas rojas. La principal prioridad de la Royal Air Force era proteger la isla de los aviones de largo alcance. En primer lugar, era necesario cubrir los aeródromos en los que iban a basarse los bombarderos V, el Vickers Valiant, el Hendley Page Victor y el Avro Vulcan. Lo que necesitaban era un interceptor, bien equipado, armado y rápido. Muy rápido. Los militares querían una velocidad de al menos Mach 1,5 o unos 1.600 kilómetros por hora. No estaba mal, teniendo en cuenta que los cazas de finales de la década de 1940 aún eran subsónicos. El ejecutor del programa era English Electric y la tarea que tenían ante sí era seria. Tenían que construir un avión bastante grande y acelerarlo a Mach 1,5. Con los motores de la época, esto era posible solo jugando con la aerodinámica. Y estos tipos jugaron con ella al máximo. Los motores no se colocaron uno al lado del otro como todo el mundo está acostumbrado, sino verticalmente. Y eso es solo lo que se ve por fuera con las toberas. En el interior del avión, los motores no están colocados uno encima del otro, sino desplazados. El superior más cerca de la cola y el inferior ligeramente delante. El fuselaje está comprimido al máximo. El objetivo de esta disposición era reducir la sección transversal. Desde el lateral parece un pez barrigón, pero su resistencia frontal era una cuarta parte menor que la de los aviones clásicos. Había otras soluciones que acarreaban ventajas e inconvenientes. El ala se hizo bastante grande, con unos dispositivos hiper sustentadores avanzados y unas puntas inusuales, lo que garantizaba una buena controlabilidad. Pero eran tan finas que limitaban la capacidad de los depósitos de combustible. Debido a la falta de espacio en el fuselaje, el tren de aterrizaje principal se colocó en el ala, lo que impedía suspender allí cualquier carga, obligando a suspender el armamento sobre el fuselaje. El estabilizador de cola tuvo que alejarse del plano del ala y tras muchas investigaciones, se colocó en la parte inferior de la cola. El corazón ardiente era el más avanzado. Los prometedores motores abon de Rolls Royce, que en el futuro tendrán mucho éxito y se utilizarán en muchos aviones civiles y militares. Un baile difícil, pero tenía que funcionar. En agosto de 1949, en la región desértica del Kazajistán soviético, se detonó el dispositivo RDS-1, una bomba atómica. Ahora Gran Bretaña se veía amenazada por los bombarderos soviéticos de largo alcance que habían recibido armas nucleares. Además, la Unión Soviética estaba trabajando activamente en nuevos bombarderos, transónicos e incluso supersónicos, contra los que habría sido mucho más difícil defenderse. El apoyo al proyecto English Electric creció al igual que los requisitos. Ahora tenía que volar a velocidades cercanas a Mach 2. En 1953, se realizó el montaje de tres prototipos que estaban a la espera de motores. El Rolls Royce Avon era muy bueno y solo tenía un inconveniente. Aún no se había creado. Los prototipos tuvieron que equiparse con los viejos motores Armstrong Sidley Zaffer. El problema no era solo con los motores. Ya en la fase de creación de prototipos quedó claro que el proyecto necesitaba mejoras, así que se decidió crear tres aviones más con los cambios aplicados. Esto dio lugar a dos grupos de aviones de prueba. Los primeros P-1A y los más avanzados P-1B. A pesar de que el P-1B se consideraba formalmente solo una modernización menor, en realidad fueron rediseñados muy seriamente y el índice B era más bien un truco burocrático. Algo así como los Tu-22 y los Tu-22M soviéticos, cuyo índice es lo único que tienen en común. Además de un enorme número de cambios en los componentes, las dimensiones también habían cambiado. La nueva versión había crecido y se había hecho más pesada. Longitud 16,8 metros. Envergadura 10,6 metros. Altura casi 6 metros. El peso máximo al despegue superaba las 20 toneladas. Así que en términos de masa y dimensiones, se sitúa en algún lugar junto al Eurofighter Typhoon, que es un poco más pequeño, pero más pesado. En agosto de 1954, el prototipo realizó su vuelo inaugural. Una semana más tarde, rompió la barrera del sonido por primera vez. Inmediatamente, surgió el problema de una reserva de combustible demasiado pequeña, que se solucionó en el segundo prototipo. Recibió un depósito adicional, lo que dio al avión una panza ligeramente mayor. En 1957, comenzaron las pruebas activas de las versiones P1B actualizadas. Aquí se mostraron todas las nuevas soluciones. En primer lugar, los motores Avon, que daban una gran relación empuje-peso. Tan grande, que en el aeródromo los pilotos apagaban un motor, ya que dos a la vez, incluso a revoluciones mínimas, podían acelerar el avión hasta 130 kilómetros por hora. Tenían que pisar constantemente el freno. Pero en vuelo era muy útil. El supersonido dejó de ser una barrera para el Lightning. En un minuto les contaré más sobre eso. También tenía un problema. La combinación de motores voraces y un suministro de combustible limitado reducía seriamente la autonomía. Al principio de los vuelos de récord, esto era especialmente molesto. Al máximo empuje, el combustible se quemaba tan rápidamente que el avión no tenía tiempo de alcanzar la velocidad máxima. Los depósitos se vaciaban antes. Se encontraron soluciones y los aviadores recibieron su Mach 2. Pero el problema de la falta de combustible y autonomía del avión seguía siendo crónico. A finales de 1958, el avión recibió finalmente su nombre oficial, Lightning, o relámpago en español. La primera versión de serie del caza se denominó Lightning F1 y entró en servicio en la primavera de 1960. Los cazas básicos estaban equipados con un cañón ADEN de 30 milímetros. Además, era posible instalar un par de cañones ADEN más, cohetes y el calibre principal, misiles aire-aire de Haviland Firestreak. El equipamiento de a bordo era de lo más avanzado. El avión recibió automatización avanzada, radar multimodo e interfaces avanzadas. Pero todas estas bonificaciones también tenían efectos secundarios. El avión resultó ser complejo y caro, tanto de producir como de mantener. Requería una gran cantidad de equipos especiales y personal altamente calificado. La configuración de la planta motriz no ayudaba en absoluto. Para desmontar el motor inferior del avión, había que bajarlo del fuselaje, y el superior, por el contrario, había que levantarlo del fuselaje con una grúa y luego bajarlo. Las inspecciones fueron tan minuciosas como era posible, pues cualquier fuga del motor superior iba a parar al inferior, lo que podría provocar fácilmente un incendio. Todo esto requirió un trabajo serio y fue más o menos un éxito. Además, la transición de las fuerzas aéreas a los nuevos aviones se intensificó debido a la aparición de versiones biplaza y, curiosamente, en ellas los pilotos no se sentaban en tándem, sino uno al lado del otro. Aparecieron las versiones Lightning F1A, F2 y F3. Se mejoró el equipamiento, apareció una sonda para el reabastecimiento aéreo y se añadió al arsenal el misil Red Top más reciente. En la versión F6, los motores aumentaron su empuje hasta 73 kilonewton en postcombustión y apareció otra característica exótica de los Lightning. Un par de depósitos de combustible instalados en pilones sobre el ala. Parece aún más extraño que los motores uno encima del otro, pero aquí también hay una lógica. Recordemos que debido al tren de aterrizaje era imposible colgar nada debajo del ala, pero la parte superior del ala estaba libre y las pruebas demostraron que esta configuración era bastante viable. Viable, pero con un efecto secundario. El límite de velocidad era ahora Mach 1,5 o 1,600 kilómetros por hora. Aunque cabe destacar que es un problema con todos los tanques externos, pues perjudican la aerodinámica. Debido a las condiciones de vuelo y a las diferentes configuraciones de los depósitos, la autonomía variaba mucho. El alcance máximo llegaba a los 12.000 kilómetros con depósitos adicionales y 1.000 kilómetros sin ellos. Al mismo tiempo, el modo de combate supersónico, el alcance era significativamente inferior. El radio era de solo unos 250 kilómetros. Una cifra modesta, pero para la tarea principal de proteger aeródromos debería haber sido suficiente. Se pueden encontrar muchos defectos en el Lightning, pero una cosa no se le puede quitar. Era un excelente interceptor. Ritmo de ascenso. Desde la pista de hormigón hasta una altitud de 11 kilómetros, el avión podía ascender en menos de 3 minutos. La velocidad máxima era de hasta Mach 2 y durante un corto espacio de tiempo Mach 2,27 o 2.400 kilómetros por hora. Y una cosa más, el Lightning era capaz de realizar vuelos horizontales de larga duración a velocidades de hasta Mach 1,2 sin el uso de un post quemador. Sí, el avión originario de los años 50 tenía el super crucero, una característica de los cazas de quinta generación y fue, de hecho, el primer propietario en serie de tal habilidad. Altitud. En 1962 se celebró un ejercicio internacional en el que los aviones británicos debían interceptar a los U-2 estadounidenses que volaban a una altitud de 20 kilómetros. Y aunque durante los primeros vuelos los interceptores necesitaban, al menos, alcanzar al U-2, empezaron a limitar sus acciones. Con una buena aceleración, los Lightning podían alcanzar un techo dinámico de hasta 21 kilómetros y alcanzaban al Dragon Lady sin problemas. Hubo otras evidencias de que en los años siguientes, las versiones posteriores de los interceptores, llevados a un modo de vuelo casi balístico, subieron hasta los 26 o 27 kilómetros. Y, a diferencia de los pájaros locos obsesionados con la velocidad de la época, se pilotaba perfectamente en todas las modalidades. Todos los que volaron el Lightning lo adoraban, y no solo los británicos, que tenían que hacerlo debido a la bandera, sino también otros pilotos. Los estadounidenses lo comparaban a menudo con el F-104 y otros reactores de la serie Century, y admitían que el británico era bueno, en algunos aspectos incluso mejor que sus máquinas. Las desventajas eran el corto alcance y el alto coste. Era más bien un activo exclusivo, con una estrecha especialización. Por supuesto, con el aumento de su número, los interceptores empezaron a proteger no solo los aeródromos nacionales. En 1967, los Lightning fueron a las bases británicas en Chipre y Singapur. Además, algunos de los aviones fueron transferidos a Alemania Occidental. Allí no tuvieron que luchar contra aviones soviéticos, pero sin duda derribaron un avión de combate. El suyo propio. En 1972, se produjo un incidente en el cielo con un Hawker Sidley Harrier. El piloto se eyectó, pero el avión siguió volando hacia la Alemania Oriental Comunista. Al no encontrar otra solución, los Lightning derribaron al Harrier oficialmente para evitar problemas diplomáticos, pero en realidad no querían dar al enemigo el último avión de despegue y aterrizaje vertical. En 1966 se produjo un incidente curioso. En el proceso de mantenimiento del avión surgió la necesidad de realizar pruebas en tierra. Los pilotos no estaban disponibles y como solo necesitaban hacer unas pocas pasadas cortas, los ingenieros decidieron resolverlo ellos mismos. El comandante del servicio técnico se sentó en la cabina y trabajó con normalidad hasta que arrancó accidentalmente el post quemador. El avión aceleró muy rápido y despegó, con la carlinga quitada y el ingeniero sentado en el asiento de eyección bloqueado, en su mente, repasando todas las variaciones de la palabra mierda. Pero no hace falta ser dramático. El desafortunado piloto sabía pilotar aviones ligeros. Además, el conocimiento de la documentación técnica ayudó a entender los controles y el avión aterrizó con éxito. No hubo catástrofe. Los daños solo llegaron a la cola del Lightning y a los nervios de la comisión militar, que hizo hincapié en que los pilotos realmente deberían participar en las pruebas de aviones de combate. A pesar de la especificidad del Lightning, la recién creada British Aircraft Corporation, que incluía a English Electric, intentó vender el avión en el extranjero. Crearon la variante polivalente F-53, capaz de reconocer y atacar objetivos terrestres, así como el T-55, una versión de entrenamiento biplaza para la exportación. Es difícil calificar este plan de exportación de especialmente exitoso, pero aún así hubo ventas. A mediados de los años 60, la situación en Oriente Próximo era calurosa y Arabia Saudí y Kuwait se interesaron por el interceptor. El primero compró 40 aviones y el segundo 14. El servicio, tanto con las monarquías de Oriente Medio como en el propio país, tuvo éxito, pero no duró mucho tiempo. Ya en los años 60, empezaron a aparecer nuevos vehículos, más versátiles, de largo alcance y armados. El Northrop F-5E y el Dassault Mirage F-1 los estaban sustituyendo en las Fuerzas Aéreas Árabes, y en el Reino Unido se estaba promoviendo con fuerza el F-4 Phantom II. El Lightning se estaba quedando obsoleto y esto era cada vez más evidente. De vez en cuando surgían proyectos de modernización, instalando un ala de barrido variable, sustituyendo equipos y montando nuevos misiles AIM-9 Sidewander, pero nada llegaba a buen puerto. Además, el importante desgaste estaba pasando factura. Cuando aparatos como el F-15 Eagle y el Panavia Tornado empezaron a conquistar los cielos, el exótico interceptor tenía los días contados. En 1988, todos los aviones fueron retirados del servicio. Se construyeron un total de 337 unidades. Bueno, el Lightning no se despachó por miles ni conquistó los cielos de todo el mundo. Era demasiado inusual, complejo y caro como para ser popular. ¿Es esto malo? Por un lado, sí. Pero por otro, no te quejarás de que el whisky de élite sea demasiado complejo, caro y no se produzca en serie. Al final, la principal tarea del relámpago era evitar que Gran Bretaña fuera bombardeada. Y bueno, nadie la bombardeó. Misión cumplida. Y sus compatriotas rindieron homenaje al Lightning, formando su propia afición en torno a él. Todavía se conservan docenas de estos aviones en museos y colecciones privadas, y algunos incluso consiguen volar. El recuerdo se conserva en los nombres modernos de sus herederos. El caza Lothit F-35 recibió el nombre de Lightning II, como sucesor del Lothit P-38 Lightning de la Segunda Guerra Mundial, y sí, del Back Lightning de la Guerra Fría. Comenta lo que te parece de este interceptor. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Vuelos rápidos en aviones inusuales y aterrizajes suaves para todos. Gracias por ver el video.